Pues hay enojo para quienes son usuarios de taxis y dice la gente que son carcachas los taxis, pero con tarifas de vehículos de lujo. De Bentley, inglés. Sí, que los choferes son groseros, que no andan vestidos adecuadamente como servidores públicos y que además los taxímetros están alterados. Oye, 12% el aumento de la tarifa a partir del 20 de este mes y eso apachurra el salario mínimo por otras alzas que se dieron. Tan solo en enero hubo un ajuste del 10% en la tarifa por viaje de este medio de transporte, por lo que ya son dos trancasos en tan solo un año en las tarifas. Pues todos estos acomodos benefician por un lado y perjudican a los demás. Yo recuerdo que hubo una temporada en la que les exigieron a los choferes que no hubieran bañados, limpiecitos, camisa blanca, el tarjetón a la vista, todo esto. Y se cumplió los autos limpios por dentro y sí, tomar un taxi era agradable. Pero también coincido con que se han descuidado mucho las unidades. Es un parque vehicular de carcachas en su mayoría, salvo los de sitio que sí procuran mantener en muy buen estado el interior y su presencia personal, su aseo. Pero en la mayoría dejan mucho que desear. Ahora, ¿qué quieren? Calidad o rapidez. No, no se puede todo en este país, es como caminar platicando o caminas o platicas. A ese grado hemos llegado. Bueno, ¿aquí qué quieren? ¿Aseo o rapidez y eficiencia? No, lo que sea es cuidar la revista que les hacen pasar a los taxistas. Ahí es donde hay corrupción y traes todo el piso roto, soldado, sin alfombra y sin nada, es una lana. Traes los asientos todos mugrosos, sin resortes, es otra lana. Eso es lo que han descuidado. Mejor eres pirata y nomás pagas una lana. Claro, claro. También es una situación que no se ha podido regular, la de los piratas. Ni se podrá. Y además no tienes tú, estás esperando y no vas a verificar que sea con permiso y tarjetón y placa correspondiente. Agarras el que llega, vámonos. En un momento de desesperación, lo que sea es bueno. No, este bien es. Sí, pero hay que recordar que muchos de estos autos piratas fueron utilizados para cometer delitos. Y no es creíble que circulen con tanta libertad sin la complicidad de las autoridades. Necesariamente tiene que haber un líder, tiene que haber alguien que por debajo del agua está consiguiendo que estos puedan circular y pasando algo. O sea, tú detectas si el agente, la patrulla, tienen un olfato y una vista de primera. Y si los dejan trabajar es porque hay arreglo.